Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta... ¡Bienvenidos a la competencia dancística más caliente de la televisión a nivel mundial, muchachos! No es gánale a Cristal, afortunadamente ya no. ¡Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta... Él, en la esquina dorada, bailando por el estado de Aguascalientes, está practicando el paso del biberón, está practicando el paso del papá desvelado, comediante, amigo y loco, ¡el Capi Pérez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal, Luis? ¿Está bien? ¡Muchas gracias! ¿Qué tal, Luis? ¡Siempre! ¡Muy bien! Por naturales, ¿eh? Me dicen que estás practicando más el biberón que el reggaetón. Estoy practicando ahorita la mamila. ¡La mamila! Siempre se me ha dado, la verdad, siempre me ha dado mamila, pero ahora más. ¡Muchas gracias! Muy bien, Capi. Cuando quieras, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. ¡Tómenla, tómenla! ¡Tómenla, no! ¡Puedo creerlo! Sacó la tarjeta de mamá embarazada. Está bien, está bien. Sacó la tarjeta de mamá embarazada, pero bueno... Ya no se acaba. En esta que es tu sección de Gánale al Capi, a el Capi y única y exclusivamente a el Capi. Siempre agradecido con Cristal por lo que hizo. Que te alargues. No, para variar, ya no tiene pila, muy bien. Ella es una conductora de deportes, estudió actuación y viene a platicarnos de la Copa América. ¡Andy Sola! No hubieras tío, si antes te hubiera conocido. Seguramente estarás bailando hasta conmigo. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Una dispensa de producción. Ay, hace quito, espérame. Se acabó la pila, pero bueno, mi querido señor, una dispensa. Este... Que arranque la competencia de una vez. Bienvenida, bienvenida. ¿Estás listo, amigo? Estoy listo, sí. Bueno. ¡Vamos aquí! ¿Quién empieza? Yo. Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el Roble. Me dicen que soy arriero, porque al encendro se para. Si las aviento el sombrero, ya verán cómo repara. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar pa' la tumba fría. Tú me hiciste brujería. Bruja, bruja, brujita. Tú me hiciste brujería. Venida. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y, perrear, y, perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Yo quiero perrear y, perrear, y, perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Tanga, me gusta mi tinta en tanga. Yo quiero perrear y, perrear, y, perrear, y, perrear. Póngelo otra vez. Qué linda. Tanga, que tú te ves. Tanga, cuando te pones. Tanga, qué rico es. Tanga, si es en la playa. Tanga, pues en la casa. Tanga, esa tanda. Tanga, esa tanda. Tanga, a mí me mata. Piénsalo, los besitos y los abrazos vayan a Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repente te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy. Fácil, rapidito. Join me home. We'll have some fun. When the clock strikes, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. We'll rock daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes, please. ¿Y quién es ella? Que se ríe entre la gente Y me mira de reojo Porque veo como que quiere y no quiere. Y si quiere, oye, dime quién es ella Que como lobos la pretenden Y ella se sigue de frente Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared ¿Dónde tú me dices? Papi, yo te llamé con la mente Tengamos una aventura Una propuesta indecente Que me hiciste que me tiene loca Y mi cama te invoca Andando de vacaciones Andando de vacaciones en la playa Conocí A una linda morenita Fue en el mar donde la vi De repente yo le hablé Y le dije mil cositas Y a mí me contestó Ay, qué cosas tan bonitas A caminar la invité Para irnos conociendo De repente la besé Ay, qué amor tan estupendo Así es Arme y ac heißt Para irnos adorable Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Para irnos mlz Todo y sa Te amo Me la pena Te amo Te amo Te amo Te amo Amo A ver, a disfrutar este merengue Llené de cartagena Qué calor, qué calor En la discoteca, qué calor Y acá para la muñeca, por favor En la discoteca, qué calor Y acá para la muñeca, por favor ¡Cerró! ¡Cerró con el robot! ¿Dónde se apaga? ¡Cerró con el robot! Nadie me dijo que venía a hacer cardio Muy bien, muy bien Lo que vienes a hacer, querida Andy, es Promoción, porque aunque México Los tigres Tenemos a los tigres El sábado, 6.50 de la tarde Por Azteca 7, pero tenemos Ay, Dios mío, una carnita asada ¿Qué? Afuera del estadio, donde tú puedes participar A través de AztecaDeportes.com Te registras, contestas Estás dentro de la carnita asada Qué maravilla, la carnita asada debutan Los tigres en Azteca 7 La contratación del verano Los tigres en Azteca O sea, afuera del volcán ahí, la carnita asada Van a dar una carnita asada, un evento Y los más fanáticos van a poder estar ahí ¡Uy! Yo sí quiero ir, la venta Soy súper gorrón, jalo, jalo Los tigres debutan, muy bien Bueno, es momento de esto, estamos muy orgullosos de cómo lo hiciste bailando Las calificaciones, 58% Alguien arrasó Alguien arrasó Yo solo les pido que tomen en cuenta el paso del robot, un clásico El robot Le hizo un homenaje a Cristal con el paso del panda Como lateral, panda lateral Él o la ganadora son, es, quiero decir Es ella porque está sola ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! 58% ¡Ay, no! ¡El Capi Pérez! A la feria de San Marcos El mérito Aguascalientes Hoy llegan los espaldes El robot, el robot sorprendido Todo La experiencia es tuya, ¿verdad? Sí, me duele Hay que venir a prenderte No, pues la verdad sigue muy bien Felicidades Sí, gracias No se pierdan a tigres, por favor Nos vemos en la carnita asada Por favor, 6.50 de la tarde Azteca 7 Debutan los tigres Seguimos con más en Venga la Alegría ¡Venga la Alegría! Y de este lado en la zona de espectáculos Vamos a retomar este chisme que involucró a Cecilia Galeano, a Gabriel Soto, a Irina Baeva Ahí un triángulo amoroso que dicen Era todo publicidad, que estaba armado, que era una estrategia para la obra de teatro de Gabriel Soto Entrevistamos al productor, a Gerardo Quirós, y él nos habla al respecto El productor Gerardo Quirós respaldó la versión de Gabriel Soto y Cecilia Galeano de que el supuesto romance entre ellos, ventilado por una fotografía que Quirós tomó, es parte de una estrategia para aumentar la audiencia de la puesta en escena Yo creo que ya nos rebasó mi idea de... pues no nada más fueron las fotos, era hacer un rumor de que los dos protagonistas andan, porque de eso se trata la puesta en escena Ha servido, sí, por supuesto, porque fue una estrategia de mercadotecnia desde un principio Y el público, mucho del que fue este fin de semana y llenó las tres funciones, pues van a ver si andan o no andan Y efectivamente Gabriel y Cecilia andan en el escenario Asegura que Irina Baeva se prestó a ser parte de esta estrategia al aceptar a que su novio diera pie a estos supuestos chismes A ver, Irina, yo hablé con Irina, tuvimos una llamada, Gabriel, Irina y tu servidor, el 4 de abril, el 5 de abril Dijimos, Irina, queremos desde ahorita que sepas que esta es la estrategia, ¿qué opinas? Súper linda y estaba ensayando Aventurera, me dijo Jerry adelante, yo apoyo a Gabriel en todo, así como Gabriel me está apoyando a mí ahora, tanto en Aventurera como en todas mis novelas Así le responde a la mamá de Geraldine Bazán, quien ha dicho que en el precio de la fama, el texto habla mal de su hija cuando Gabriel le fue infiel con la rusa Es calificada su opinión, es calificada su opinión, yo a la señora la quiero mucho y la conozco hace años, no están interpretando a Geraldine, hay una ignorancia total del libreto Se está hablando de 4 o de 5 parejas que cada uno ha tenido, no en la vida real, en la ficción Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas Pues ahí está Honestamente me niego a pensar que sea una técnica de publicidad ¿En algún momento lo fue? Hoy no lo es, ¿eh? Esperemos el día de mañana porque el trascendido dice que se dará a conocer el rompimiento el día de mañana, de manera oficial, vamos a ver si ocurre Ay, qué coraje No vas a estar, lo siento mucho, pero yo te cuento, te escribo, te escribo y te cuento Por favor, te lo pido por favor, pero bueno, durante un evento masivo ¿Qué pasó? Se fue la luz No fueron los ovnis, acuérdate que dice el día del ovni Cristian Chávez, le decía, fue cuestionado sobre las diferencias que todavía existen entre RBD ¿Qué hizo Cristian Chávez? Mire usted En el marco de la diversidad, varias celebridades se dieron cita este sábado como embajadores en su tradicional marcha Cristian Chávez, en medio de Zafarrancho, se hizo presente Feliz, me siento muy contento, es la Navidad para nosotros Pensando en que siempre hay que estar orgullosos de lo que somos Emilio Osorio evitó meterse en la pelea mediática entre sus padres Juan Osorio y Nurka Marcos Por las críticas que su madre ha hecho a la obra aventurera, producto que produce Osorio Mira, no lo tomo a juego, porque creo que tampoco es, tampoco, a mi no se me hace gracioso, ni mucho menos Pero tampoco me clavo, o sea, creo que es su vida, ya tienen muchos años ellos como para que yo venga a decirles que o como Alfredo Adame reciamente atentó contra sus hijos una vez más Y curiosamente su hijo Sebastián estaba a unos metros de él Quiero más a mis perros y yo no tengo hijos varones, yo tengo una hija mujer Doña Rosalba Ortiz disfruta de las críticas que ha recibido Irina Baeva en su papel de aventurera Bueno, en tres meses la voy a ir a ver, porque dice que ella necesita tres meses más de ensayos para que esté mejor Mientras que le pongan alternantes, hay muchas Asimismo, opinó de una supuesta ruptura entre Gabriel Soto y Baeva Bueno, yo creo que se están dando agua y se está en el chocolate, ¿no? Con sus mensajes, sus inventos Marimar Vega celebra que con su podcast pueda sumar al diálogo con temas de aceptación Y creo que eso es como mi labor desde esta trinchera lo que yo puedo hacer, ¿no? Crear espacios como el Rincón, venir a estas cosas Miriam Montemayor, cansada de escuchar el nombre de Toñita en sus entrevistas Ay amor, eso ya no me pregunten, ¿no les da a ustedes el mismo tema? ¿Verdad que sí? Y a la gente también Con imágenes de Miguel Pineda, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuárez Bien Miriam, bien contestado, tiene toda la razón, que es flojera eso ya Lo que sigue Ante una pregunta difícil, una buena respuesta ¿Qué hace usted acá? Estoy aquí porque ya les dije que soy el nuevo presentador de La Z Usted ya lo sabe que hubo una entrevista exclusiva, ni más ni menos Hoy con las Hash, tenemos la segunda parte De verdad que son tan divertidas, tan talentosas, tan fregonas Y para muestra, esto A ver Durante todo este recorrido, ¿qué le diría Aquella niña que empezaba con esta ilusión Que de repente empezaba en el gospel A estas dos mujeres talentosas Que a partir de los años llenan cualquier lugar Componen con quien sea Y cualquier persona quisiera estar cantando arriba de un escenario con ustedes Que nunca se rindan Y que nunca dejen de soñar y de trabajar Yo creo que si me fuera a decir a mí, yo desde hace algunos años algo Creo que no hubiera trabajado como hubiera trabajado para llegar a ciertos lugares Y creo que aprecias mucho más los momentos buenos cuando tienes que trabajar para llegar a ellos ¿Qué? ¿Tú me entendiste? Podrían regresar toda la entrevista y volvemos a empezar Queridas alegrías, todos estamos empezando con Hash en su gira ¡Eso! Pero el trabajo ¿Qué dirías? No diría nada ¿No le dirías nada a tu niña? No, no diría nada Es muy inteligente por lo que veo Porque para entender todo este jardín Me encanta Y está bien Pero si entendiste lo que quise decir Sí, por supuesto No diría nada porque si mi yo Tenías que haber empezado con eso ¿Eso es lo que dije? No, no dijiste eso Porque si mi yo de antes sabría que iba a poder lograr el sueño Creo que no trabajaría igual de duro Oye niña, relájate todo, va a estar bien, se acabó, punto Y así hubiéramos terminado la entrevista Hubiera sido mucho más sencillo Cada una de sus canciones los van llevando a diferentes lugares Y aquí nos vamos a concentrar en Hashville Para tener una variedad completa de toda su música ¿De dónde sale esta inspiración? Decidimos regresar a nuestras raíces Cuando estuvimos grabando el disco estábamos en mi casa Vivimos en el sur de Estados Unidos Y pasando tiempo ahí, estando, yendo a cantar en el coro gospel Estar en la naturaleza Cuando sientes cosas así de bonitas lo que quieres es compartirlo Y estas canciones se prestaron para poder hacer un disco más country Pero en este disco decidimos realmente ir un paso más Un éxito total La verdad es que se lo esperaban en algún momento, lo sabían En cada concierto de esta nueva gira vamos a crear Hashville Eso obviamente lo que está en nuestras manos, queremos entregarlo todo y dar el mejor show Y que sea todavía esta gira supera el pasado definitivamente Así va a ser, muchísimas gracias queridas alegrías, ya lo saben aquí Siempre les vamos a tener noticias importantes Y qué mejor que presentar este nuevo sencillo con las Hash, las reinas del soldado Seguimos un Juan más, aquí, aquí en Venga la Alegría Y pasas de verdad, y la rola, la rola está bien padre Ya tienen muchísimas fechas, prácticamente en soldado todas Me gusta el concepto de en cada concierto vamos a hacer un Hashville Sí, una experiencia Es un lugar a donde ellas quieren llegar con cada uno de sus seguidores Y lo están haciendo increíblemente bien La forma en cómo se lee la mirada también y la mente Cuando están hablando una hacia la otra Y por eso llegan las risas y llega la camaradería entre ellas Es impresionante cómo se comunica Aparte me encanta porque de repente le preguntaba a Hannah y me contestaba a la otra Y se contestaba a la otra y decía A ver, ¿a quién le pregunto de las dos? Porque me conteste a la que le pregunto A ninguna, ok, perfecto Increíble de verdad Suerte, suerte a las ganas Y el talento, fantásticas de verdad Muy bien Próximamente les tendremos más noticias Y más entrevistas exclusivas desde su nuevo conductor Eso es todo Muy bien, Marcello Marcello Barcelata Así es, el desgraciado número dos Seguimos cantando, mi Ricky Seguimos cantando Y es que, ¡epa, epa! Esto no, 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 no El viernes, usted se lo sabe Venga la Alegría Tiene la Academia de Venga la Alegría Bueno, está participando Jojo Jorge Falcón Sí Ya tiene un fan ¿Quién? Nada más y nada menos que el maestro Alex Lora Ahora que Jorge Falcón participa en la Academia de Venga la Alegría El apoyo para el comediante se empieza a manifestar En específico por un famoso cantante de rock mexicano Raza, mi compadre Jojo Jorge Falcón Es un cantante muy fregón Y va a cantar en la Academia de Venga la Alegría Vamos a ver A descubrir facetas de Jojo Jorge Falcón que no conocíamos Estemos pendientes Apoyemos a mi compadre Jojo Jorge Falcón Jojo Jorge en la Academia Venga la Alegría Y que viva el rock and rock Yo soy Jorge Nieto Y que venga la alegría ¿Qué clase de apoyo es ese por piedad? No es por presumir Pero el maestro Alex Lora Ya cantó alguna vez en la Academia de Venga la Alegría Con Semoa Y si usted quiere ver este tipo de espectáculos El viernes la Academia de Venga la Alegría No se la pierda porque está sabrosa ¿Te imaginas que el maestro Lora Venga a apoyar a Jojo Jorge Falcón? En una de esas mi flower En una de esas Está buenísimo, buenísima la Academia de Venga la Alegría No se la puede perder Hasta aquí llegamos con los espectáculos Momento de ponernos cachondos La mesa de sexo de Venga la Alegría Damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Acosta Nuestro sexólogo de cabecera Para responder a todas sus dudas Respecto al sexo aquí En la mesa de sexo Pues ya estamos listísimos Bienvenido Juan Carlos A ver, dinos Aquí con nuestra primera pregunta Que nos manda el público ¿Qué podemos hacer las personas mayores Para alcanzar el orgasmo con más facilidad? O sea, mayores como a qué se referirá ¿Qué tanto hay? ¿Qué mayor? Yo me siento mayor Yo también, pero ¿qué es mayor? No tenemos esa energía Arriba de 18 Quique, tú apenas vas a cumplir 35 Yo voy a cumplir 50 Por ejemplo ¿Qué pasa aquí? Lo primero que tenemos que entender Es que cuando ya somos mayores No tenemos como las mismas habilidades Y recursos que teníamos anteriormente ¿A qué me refiero? El hombre ya no tiene una buena cantidad de testosterona Las mujeres ya no pueden lubricar de forma adecuada No se excitan de la misma forma No es como tan rápido Y tenemos que entender que ahora somos personas Totalmente diferentes Es que necesitamos más tiempo Más paciencia Pero que ahora afortunadamente Hay muchos recursos médicos Que podemos comprar Adquirir Ir a una consulta Y pues bueno Cambiar y regresarnos a esa juventud Así que con esa pensión de 60 y más Hay que comprar testosterona Y todo lo que necesitemos Por favor Ok, perfecto Ahora, la siguiente pregunta ¿Qué dijiste, Mo? Que el órgano sexual más importante Está siendo el tercero Para provocar Ahora, otra pregunta ¿Es cierto que la testosterona Que se pierde con la edad Ya no se recupera? Exacto Totalmente Hombres y mujeres Producimos testosterona Los hombres en los testículos Las mujeres en unas glándulas Que están arriba de los riñones Que se llaman glándulas suprarrenales Y entender que esta testosterona Es como el combustible sexual Cuando nosotros como médicos Te demos testosterona A ti como mujer No te asustes No engordas No te sale vello No sale acné No va a pasar absolutamente nada No te va a cambiar la voz Sino vas a tener mayores recursos Para poder excitarte Lubricar Congestionarte Dilatar Y también poder tener un orgasmo Así que entender Arriba de los 40 años Empieza a bajar la testosterona En hombres y mujeres Y tenemos que reponerla En pastillas En parches En inyecciones En geles En crema Progesterona Las mujeres Progesterona Y estrógeno Son las hormonas Que producen las mujeres Y evidentemente Anteriormente se creía Que cuando te dábamos Este tipo de medicamentos Tenías riesgo de cáncer de mama O cáncer cervicuterino Hoy los medicamentos Son totalmente seguros Que hoy todos los tratamientos Que damos No te ponen en riesgo Para nada Entonces es lo recomendable Arriba de 40 Acudir con un especialista Para que nos revise Nuestros niveles Y ver si estamos al 100 Y ver si estamos al 100 Y cómo elevarlos Oye Yo tengo mis niveles Al 100 Pero si Las mismas ganas De los 20 No me dan Ya no Y siempre tenemos Que tener un plus Ahora No compren Solo remedios De testosterona Y que ya vieron En internet Que están Unas pastillas De testosterona Tienes que ir con un sexólogo Aquí estoy a la orden Te hacemos un examen De laboratorio Vemos exactamente Qué nivel tienes Y en base a eso Te damos lo que tú necesitas No te andes metiendo Cosas de más Porque entonces Vas a ir a No andas libre No, no Luego viene enterado Contraproducente Contraproducente totalmente De que hacer las cosas bien Tenemos más preguntas Del público Si aparece por favor La siguiente en pantalla Que habla de dos Una pareja Con ¿Qué riesgo hay Al tener dos parejas Y estar con ellas En la intimidad? Que una se entere Y se enojea Depende si Sara No lo sabe Que no le hagas caso A la otra Y se enoje Y te haga un paracho Ahí porque Estás ignorando O que te deje O que te deje Nada más como chilito Mirando Que te equivoques de nombre Puede hablar Que te equivoques de nombre Puede hablar De un intercambio de parejas O puede hablar también De un hombre O de una mujer Que tiene dos parejas Al mismo tiempo De repente vas con una De repente vas con la otra De repente una te pegó La gonorrea Y se la pasas a la otra O de una te pasó El papiloma Y se la pasaste A la otra persona Entender que son decisiones Que tomamos Aquí no se juzga a nadie No hay nada bueno Nada malo Son decisiones Que tú tomas Pero en base a eso Tienes que saber Y entender Qué consecuencias Pueden venir Consecuencias muy buenas De placer De estar con dos De la adrenalina De todo eso Pero también hay ciertos riesgos Que tienes que cuidar Pero inténtalo Yo creo que hoy en día Ya las relaciones Pueden ser bastante abiertas Y pueden tal cual decirlo O sea, consensado Tengo dos parejas Le entras, no le entras Sin engañar a nadie Vamos rápidamente La última pregunta Al ir al baño Tengo la sensación De que no orino Por completo ¿Por qué? Esto puede ser En hombres y en mujeres En hombres puede ser Un crecimiento de la próstata Que damos un medicamento Para que se relaje la uretra Y puedes orinar súper bien Y también hay mujeres Que tienen la vejiga caída Donde ya no pueden Vaciar adecuadamente la orina Imaginen un estanque Que no se vacía bien Esa agua se vuelve sucia Lama, mosquitos Bueno, lo mismo sucede En la vejiga Al no correr Esa orina Es una orina residual Que te va a empezar A dar problemas e infecciones ¿Qué es lo que hacemos? Dar un tratamiento Para que puedas vaciar Mejor tu vejiga Hay gente que todos los días Está yendo a orinar A cada rato Ya no sale a la calle Porque no encuentra un baño En la noche no duerme Porque se está levantando a orinar Entender que esto Tiene solución Lo sentamos en una silla Aquí como la que está Luz Helena La conectamos a una computadora Activa los músculos Del piso pélvico Levanta la vejiga Y se acabó Tu problema También de ir con una especialista Obviamente Y se hace fin O hace algún esfuerzo Claro Eso se llama incontinencia urinaria De urgencia Cuando te anda Y tienes que ir corriendo Si no sientes que se te va a salir Bueno Y también los hombres Que siempre dejan Como la gotita traicionera Ahí en el calzón Esa manchita Amarilla que se ve ahí Es que hay un problema Que tienes que resolver Y hay que ir con el que sabe Exacto Gracias Muchas gracias doctor Siempre grandes consejos Para toda la familia Y todas las personas interesadas Vicky Sus redes sociales Sexólogo A costa Para que vayan con un especialista Y que vivan ahora sí Felices orgasmos Para todos Y para todas Eso Felices orgasmos Vámonos Yo quiero Inolvidables 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 Atención Vamos a jugar Armando los equipos Van llegando mis compañeros Les voy a decir Que estas categorías Son las siguientes Mexicanos en Hollywood Por un lado No les voy a decir Que número de categoría es Influencers de México En la otra categoría A algunos les parecerá Más fácil una Y a otros la otra Hagan un piedra papel o tijera Por favor Para ver Quien comienza ¿Quién saca El primer papel o tijera? Piero Peno tijera Peno tijera Ahí está Tómala ¿Qué quieres? Que empiecen ellos O sea nosotros sacamos Primero papel Sacas primero papel Pero empieza Cristal Sí ¿Empiezan? Mete la expresión ¿Vale? ¿Con qué papel? Categoría 2 A mi criterio La más difícil A mi criterio personal Influencers Influencers de México Van a salir las imágenes en pantalla Memorícenlas Si puede ser en orden Mejor A partir de ahora Ay no Dios mío Ahora corre tiempo Son 10 10 los posibles No lo tienen que decir en secreto Compártanlo con el público No se la pueden robar Seis segundos Keniaos 5, 4, 3, 2, 1 Escorpión La voy a dar buena Escorpión la voy a dar buena Pusieron 6 Vamos a ver si están correctos Y después cuántos tienen en orden Kimberly Loaiza Correcta Luisito Comunica Polinesios y Juan Pasurito Son consecutivos Aquí que dice Keniaos Keniaos está Y el escorpión está Entonces tienen 4 consecutivos Y 6 correctos en total Tienen que superar 6 Vale un pepino tus 4 Porque al tener 4 consecutivos Podrían tener el punto extra El equipo de Sergio Estamos listos para la categoría Mexicanos en Hollywood Jueguen con nosotros Ahí están las imágenes Corre tiempo Ok Como el chaparro Perfecto Muy bien Ok Así Ah muy bien Ah wow Ok Corre tiempo a partir de ahora Muy bien Lo pueden decir con buen volumen No tengan miedo Buen volumen 10 segundos 10 segundos 3, 2, 1, 5, 5, 6, 7, 7, 1 más Ahí están Pero Salma Todos sabemos que es Salma Eiza Y Eugenio también Eiza Diego Luna Gael García Guillermo Guillermo Aparicio Muy bien En consecuencia No solo por cantidad Sino porque sacaron más consecutivos Gana el equipo De Flor Rubio Increíble Continuamos con más En Venga la Alegría Estamos listos familia 11.32 de la mañana Y continúa La Hora de la Diversión Aquí en Venga la Alegría Bienvenidos al Juego Alineados VIP Que en esta ocasión recibe a dos grandes figuras de los realities Sí señor Directamente de la isla Volando, bajando Palmeira con nosotros Hola Palmeira Hola Gracias, gracias Feliz de estar aquí con ustedes Voto por voto Dice Jimenia Jimenia Jimena Mucho gusto Marcelo Jimenia Y también tenemos a la coach vocal de la Academia Erika D Bienvenida Erika Que no te va Muy bien Ya estamos Ya estamos muy cerca de la Academia Casi ya Ya estamos a punto Les parece bien Les quiero presentar también a los de casa En esta ocasión está El chef Ismael Shuuu Y Enrique Mayagoy Ya con nosotros Venga chino Quiero hacer una propuesta ¿Quieren pasar ustedes primero para que nuestras invitadas Sí, para que vean ¿Qué? 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 Palmeira, por favor Pasa de este lado Elka, por favor Es mi primera vez también Creo que sería lo más justo Primera vez del chino Pero la ha visto 250 millones de veces Más de 200 millones Ahí lo tenemos Voy a hacer las primeras preguntas Para los de casa Los de aquí Los cercanos Escriban Pero sean las fáciles Mauricio, por favor Escriban allí justamente Allí aquí En su pizarra Un alimento que sea favorito de los niños Segundo uno Segundo dos ¿Brócoli? ¿Brócoli? Segundo tres Quiero ver al chino, por favor Quiero ver a Ismael Shuuu Muy bien Amo Muy bien Muy bien Me preocupa mucho cuando te pones de buenas No, no, no No te pones, al contrario Me preocupa mucho cuando te pones de buenas Bueno, por favor Tomen los electrodos Porque es el momento de disfrutar De parte del público Un bonito y divertido Alto voltaje ¿Hay repetición del brinco? ¿Vas a ver pensar? ¿Hay repetición del salto de Mayamoite? Hamburguesa Un alimento, dije Señor ¿Qué pasó? Segunda, segunda, segunda Oiga, ya desperté Ya me di cuenta Ya desperté Escriban allí en su pizarra El nombre Yo pondría pizza De un animal En específico Ajá Muy bien hecho Están conectados No lo sé Híjole Veo la línea de conexión Es que cuando Mau dice que son cosas Sí Tómense de la mano, por favor Esa Muy bien Enrique Muy bien, muy bien Muy bien Oye, pero bájale tantito Súbele un poquito Vas a ver el tarzán Vas a ver el tarzán ¡Alto voltaje! ¡Alto voltaje! Bájale, mendigo ¿Qué pusiste? Vas a ver, pájaro Puso un águila Les dije Específico Específico ¿Cuál? Venga, Chino Con una la hacemos, Chino Con una la hacemos Con una Vamos a ver si estamos conectados Vamos a ver si es cierto Con una la hacen Puede ser En caso Disfruten esto Porque les pregunto Y escriban allí en su pizarra Un regalo Que suele darse en Navidad Segundo uno ¿Un regalo Que sea en Navidad? ¡Eso dije, Chino! ¡Segundo dos! ¡Algo sé! Típico, típico Típico de Navidad Cuando te regalan Esa cosa que dices Claro ¡Segundo tres! Sí, sí, el que no te gusta Morito ¿Quién qué? El que es el típico Porque dijo Dijo Jimena Pájalo, pájalo Pájalo, pájalo Que no lo vea El señor ¡Pájalo! 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 ¿Me estás engañando? Tómense de la mano ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Lo lograron! El público se prepara Para un bonito ¡Alto voltaje! ¡Número uno! ¡Pájalo! ¡Pájalo! Oye, no saben Ustedes cuando el charsán Se pone de malas Oye, ¿qué es un shooter? ¿Qué es un shooter? ¿Qué es un shooter? ¿Qué es un shooter? No le agreguenla, ¿eh? Nos pueden decir Que es un shooter Mal hecho, mal escrito Mal puesto Un shooter Y el chino puso calcetas ¡Cero puntos! Espero que en Navidad No le damos a un shooter, por favor Ya vengan, señorita Por favor La mano tienes que con una la hacen ¡Qué nervio! A ver Con una ganamos Con una se arma No más Seguro sí tenemos una Seguro, ya estuvimos aquí practicando Espero en Dios Buen triés Esto dice Ay, equipo VIP Escriban allí En su pizarra Un color Del Arcoiris ¡Segundo uno! ¡Segundo dos! ¡Eso! ¡Dormen! ¡Tómense de los electrodos Y reciben un bolito ¡Alto voltaje! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡El rojo era el buen humorado! Es que yo decía por tu pelo Por el pelo Esa es la buena ¡Señal! ¡Venga! Esto es la buena Para la siguiente Les voy a decir Si se enseñan los pizarrones Entre ustedes Ok Inmediatamente Recibirían un alto voltaje ¡Extra! ¡Ay Dios! ¡Extra! Es decir Si no lo hacen bien Recibirían dos ¡Ay no! Si lo hacen Vamos a la siguiente Esto dice Escriban Un número Entre el uno Y el cinco ¡Segundo uno! ¡Ocho! El uno y el cinco ¡Ocho! Amo cuando están conectadas Estoy segura Lo del morado y lo del rojo ¡Oh va! Pero ahora Eran mucho menos opciones En el arco iris eran siete Aquí solo eran cinco Se las voy bajando poco a poco Bajen la pizarra por favor Tómense de la mano ¡Ah! Tómense los electrodos ¿Es serio? No lo sé Uno nunca sabe Tómense por favor Porque pueden recibir Una plata Pero en esta ocasión Recibirían también Un bonito ¡Alto voltaje! ¿Qué pusiste? ¿Qué pusieron? Número Tres De un lado Que para mí era Ola lógica Puede ser Y el número Cinco de Erika La mitad ¿Me hablar? Cero Erika Cero hasta este momento Palmeira Erika Palmeira Vamos a ver Aquí se decide todo Este es el momento Hay que tomar decisiones La pregunta dice La orden más bien Escriban allí en su pizarra Una herramienta Que se tiene comúnmente En casa Segundo uno Fácil Fácil Segundo dos Claro Ya vio una escrita Muy bien Termina Termina Segundo tres Estén sobre Ay no sé Ojalá aparezca Si está en casa Todos tenemos una en casa Muéstranos A ver Sí Obvio Obvio sí Sí Todos tenemos una en casa Sí Obvio sí Claro Pongan por favor Sus pizarras abajo No le hagan Tómense de las manos Ay no Uno nunca sabe Qué pasa en este forado Compañera Compañera Porque reciben Ya dale Chino Alto voltaje ¡Ahhh! Martínez Martínez Armadour No hay punto para ninguno Por lo tanto Tenemos que hacer Un empate Un empate Para los equipos Pero atentos Porque tienen Noticias importantes Que nos vienen a dar ¿Qué nos vienen a platicar? Cuéntenos No se pierdan La academia Que ya va a empezar El 21 de julio A las 8 pm En Azteca 1 Ahí está Y eres la coach Eso es Ya lo tienes De técnica vocal Eso Me encanta Tendrías que venir más Seguro también Aquí a la academia Venga la alegría Pues se va a poner sabroso ¿Va? Y tú Palmeira ¿Qué nos tienes que contar De la isla? Y bueno Yo quiero invitarlos Que no se pierdan La isla De lunes a viernes 8.30 pm Por Azteca 1 Se está poniendo Cada vez más bueno esto Y pues que me sigan En mis redes sociales Estoy como Palmeira Cruz Para que también Sigan por ahí Sorpresas y novedades Y todo lo nuevo que viene Te la aplicaron bien gacha Bonita Estuvo fuerte Gacha te la aplicaron Estuvo fuerte Estuvo fuerte La aplicaron Esto fue Alinea 2 Y nosotros seguimos Con más Mucho más Porque ya está lista Mi Rich Y ya está lista Lucecita Y para muestra esto Vean Así es maestro Aquí está bajito Dale tu voto De salvación A tu favorito Los queremos seguir Teniendo por acá Ya lo están haciendo Los invito Para que no paren Pueden votar 10 veces al día Le voy a dar 7 a Ferca Y 3 a Casasola Yo le di a Casasola 8 1 a Ferca Y 1 a Dime Tuñor Ándale Me vas a extrañar Este viernes Pero yo los estoy viendo Porque no se puede perder Por ningún motivo La Academia de Venga La Alegría Una joyita Bienvenidos al Mejor Juego Del Mundo Mundial Que se llama Antes de comenzar Vamos a revivir Algo que sucedió ayer Véanlo nada más Donde una mujer embarazada Se vio muy afectada De tanto pujar Ese es un hombre embarazado Ahí vemos a Flor Le tocó el más fácil Híjole La atacó La atacó Le dio un paletazo Cristal Valiente Y Mau Ecuánime 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 El pueblo El pueblo Pagó el castigo Se cumplió Y ahora veremos Si logran ganar este mes Para evitar El que sigue A jugar Échale Capi Cierro Pagó el tijera Empezamos mal Adelante Se me trabó el dedo Así medio Comienza el Capi Logró salir Logró salir la tijera Te asiento Bye Muy bien Últime Ahí viene Vamos Tiren bien el dado Vamos Sin palabrotas No vale No vale No vale Casi me hago pipí Se los juro Tiren bien el dado Y menos allá Por favor Tranquila Cuando digo Tiren bien el dado Hacia atrás Se va a hacer pipí Vamos Vale, vale, vale Ay Me llevan Eso 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 Pasaron demasiadas cosas Está embarazada El tercero de la semana Y apenas el martes Llevas tres, uno, dos ¿No? Veinte segundos Para recuperar el cero Cállate A partir De Ahora Es cuatro De la semana Tú Ese Ella Ese Esa Ahí La segunda Es Ahí es Mi Amor Ahí está mi corazón Ahí está mi corazón Ahí está mi amor Ahí estuvo mi amor Ahí está qué amor Tú eres mi amor Tú es mi amor Tú no fuiste mi amor Tú se le haces a dar mi amor Tuyo fue mi amor Tuyo fue mi amor ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Lo hice perfecto ¿Sí? Tuyo es mi amor Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Flor Rubio estuvo a nada Porque dijo Tuyo es mi amor Y faltaban Sí Faltaban dos segundos todavía Se entregó Un poquito Buen comienzo del juego Digo Buen comienzo Y robó Upa Ya 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 No defendí 20 20 segundos para robar Robó A partir De Ahora Tres Primera Película Miedo 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 en las alturas Miedo Miedo en el desnudo ¿Qué va a hacer? Miedo en el desnudo 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 Vamos 1 a menos 1, Cris con un dos empatarías. A ver si lo logra. ¿Cuánto hace que no tira un dos? Es cierto, mira, vengo vestida como el dado. Vemos si me hace el paro. ¿Y si trae el color del dado? ¡Ven a Cris! ¡No! ¿Ves cómo se tiran? ¡Cristales favoritas! ¡Cristales favoritas! Es increíble, iba para todos lados. Para que no se fuera al uno. Nomás rebotó y volvió al uno. ¡Cristales favoritas! ¡Cristales favoritas! ¡Cristales favoritas! Nunca un equipo ha estado menos tres. Pasa, por favor. Vamos a ver si lo pueden lograr. No hay que volarnos, muchachos. ¡20 segundos! A partir de ahora. Cuatro películas. La primera. Familia. Club. Hijos. Hermanos. Hermanos. ¿En él? ¿En él? ¿En él? ¿Hermanos? Hermanos en el... Hermanos en el rencor. Hermanos en el crimen. ¡Punto! Y viene Lucecita, que con un dos... Se iría a cuatro de ventaja. A ver. Bien tirado. ¿Por qué no tirabas eso? ¿Por eso? Puede partir. A ver si parto. Uy, uy, uy. ¿Qué dimensión que hiciste? 20 segundos. 20 segundos naturales. A partir de ahora. Tres. No sabe. La primera. El. La. La venganza. La traición. La traición. La asesina. La asesina. Dios mío. La asesina. Perfecta. Punto. Tres puntos de ventaja. Dos a menos uno. Porque si no vamos a borrar, no vamos a borrar. Dijérame que este Cervantes es un... ¿Cuánto nos salió? ¡Dios! ¡Para que te calles, hijo! ¡Eh! ¡Si tú, hijo! Lo necesitaban. Lo necesitaban como el oxígeno. Lo necesitaban como el oxígeno de la chindrina. ¡Yo te lo adivino! ¡Yo te lo adivino! ¡Ahora sí, concéntrate! 20 segundos. Vienen a festejar con el favorito. ¡Viene marido! ¡20 segundos! Para sumar en el marcador. A partir de ahora. Película, la primera. No. Nunca. Jamás. Ni. 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 Ni en sueños. ¡Juntos! Sí, 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 sí. Ven, claridad, llega ya, cágate en la oscuridad. Llega ya, vuelva ya, que el soñar me va a matar, basta ya de esperar. De la misma forma así necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud. Ah, ah, que vuelva a su esclavitud. ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Bien! Ahora se emparejó un poquito más. ¿Viene, Quique? Con este menos uno, no. Ahí está, va bien, vale, vale, vale. Es un dos, es un dos, es un dos. ¡Dale! 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 Bueno, ya estamos positivos. Mejor que la semana pasada, Quique. Ya pasó nuestro robo. Salimos del... Del hoyo. ¡Vamos, Quique! Son 20 los segundos. ¡Qué divertido está este... ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! La primera. A... A ese, a un... A mil, a mil, a mil, a millones. A millones de... A millones de tiros. A millones de kilómetros. ¡Punto! ¡A millones de kilómetros! Muy bien, es verdad. Bonita canción de Sin Bandera. 4 a 1, Flor. Necesita... ¡Venga, Flori! ¡Un milagro moderno! No va a llegar. ¡Eh! Viene doble... ¡Doble huevo! ¡Doble clara! Ahí está la yema. ¡Uy! ¡Robo! ¡Es robo! ¡Robo, robo, robo, robo! ¡Cuidado! ¡20 segundos para robar! ¡Roberto! ¡20 segundos! ¿Qué te pasa, Quique? ¡Roberto! ¡No puedes estar en cuenta de nosotros! ¡Roberto, robo, robo! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Película, la primera, la monja! ¡Pelea! ¡Golpe! ¡Puño, huño! ¡Fuyos rosas! ¡Fuyos hierro! ¡Fuyos rosas! ¡Fuyos traicioneros! ¡Fuyos traicioneros! ¡Fuyos asesinos! ¡Punto! ¡Fuyos mortales! ¡Vamos! ¡Fuyos tabatita! ¡Va regresando! ¡Tienen toda la ventaja! ¡Ay, gracias compañero! ¿Por qué me gritan así? ¡Ay! ¡Viva hacia el uno! ¡No, está divertido! ¡Lo voy a permitir que me asusté! ¡No! ¡Uno! ¡Eres malo! ¡Le echó un salero! ¡Es muy malo, Mauricio! ¡Sal del Himalaya! ¡Marcelo, marcelata! ¡Discúpenme! ¡Marcelo! ¡Del desgraciado número dos! ¡Va a meterle emoción! ¡Veinte segundos para recuperar! ¡Qué bonito! ¡A partir de... ¡Ahora! Los padres son cuatro, la primera, el, la, la, la historia, la biblia, la biblia, la biblia del diablo, la biblia del demonio. ¡Gioias! Bueno, después de todo, con un dos, el Capi podría empatar. ¡Dos, ahí, los dos! ¡Dos, ahí, los dos! ¡Bien! ¡Uy, uy! ¡Bien, ¿no? ¡Y con un doble tres! ¿Cómo la maté? ¡Lo tiró bien, lo tiró bien! ¡Lo tiró bien, lo tiró bien! ¡Bien, vale, bien! ¡Bien, bien! ¡Sí! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó el dado! ¡Se acabó! ¡Llegó hasta los confines del foro, aledaño! ¡Llegó! ¡Señora! ¡Bolita, por favor! ¡Cayó en Canal 11, Capi! ¡Vecina! ¡Volvió, volvió! ¡Gracias! ¡Ah, cómo la mató, mi ser! ¡Bien, eh! ¡Oh! ¡Por las que mueren! ¡Ah, no, es otra! ¡Voy por Luya! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Hombre, lo que dice! ¡Hombre de palabra! ¡A partir de... ¡Ahora! ¡Dos! ¡Dos! ¡La primera! ¡Círculo! ¡Isla! ¡Perdido! ¡Encerrados! ¡Todos somos! ¡Círculo! ¡Esfera! ¡Ruena! ¡Circular! ¡Dentro! ¡Blanca! ¡Círculo rojo! ¡Círculo rojo! ¡Azul! ¡Matemáticas! ¡Geometría! ¿Qué estamos haciendo encerrado? ¡Lugar, cuadro, cuadro, cuadro! ¡Círculo! ¡No! ¡Lugar rojo! ¡Zona verde! ¡Zona verde! ¡Zona verde! ¡Zona verde! ¡Era una zona! ¡Zona de los espectáculos! ¿Eso debería estar en los verdes? ¡Zona verde! ¡No hay puntos! ¡Para nadie! ¡Viene Serky! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Tres! 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 ¡No! ¡Se regresó! ¡Se regresó! ¡Se regresó! ¡Se regresó! ¡No! ¡Lo veía venir! ¡No, no, no! ¡No! ¡Se trabaron en el círculo! ¡Eso le da una ligera esperanza al pueblo, pero muy ligera, la verdad! Primero voy a empezar por lugar. Sí, ha habido unas que... ¡20 segundos! 20 segundos. ¡Ya! 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 Ya! ¡Ya! 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 ¡La! 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 ¡La brújula dorada! ¡Punto! ¡Cristal Silva! ¿Cuántos menos? Necesitan un milagro moderno. Y es el último turno por equipo. ¡Tres! 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 ¡Bien! Así hubiera sido. Bueno, todo puede pasar. Les da una esperanza, una pequeña esperanza. Ay, Dios mío. Atención. 20 segundos. Lo necesitan. Sí o sí este punto doble. Venga, Cristal favorita. 20 segundos. A partir de... ¡Ahora! ¡Sí! Tres películas. La primera es la... La tierra, la piedra. La pelota, la tierra. La piedra mágica. ¡Punto! 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 La piedra, la piedra. La piedra. ¡AOSA! ¡Favorito todavía con ventaja! ¡Uno! ¡F gearbox! Último turno. Último turno. No, era el dos. ¿Por qué lo frenaste si venía un dos? ¡Te estoy viendo! No, es más fácil el dos que el seis. Vote radioactivo. Tranquilo, tranquilo. Sí, ahí sí. Bueno, todavía ha faltado. Sí, Julito. A ver, vamos a ver. Ahí está. Y varios dobleces. Jesús. Aquí se acaba. Esto se acaba. Aquí se acaba, tenemos que contar. Ah, o sea, que... Veinte segundos para actuar todas. ¿Qué tal dice la Rojo? Veinte segundos. ¡Qué tiempo! A partir de ahora. ¿No sabes? Cinco. Primera. Es la... La histeria. La fiesta. La guerra. La histeria. De... El... La... Los... De los cuentos. De los cuentos. La locura 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 de los cuentos. La ira de los cuentos. Es seis. Capi, es seis. ¿Qué es eso? Se hizo todo. Todo lo que se pudo, señor. Puede ser. Arriesgue. La euforia de los cuentos. La rebelión de los cuentos. Se acabó. ¡Gana el favorito! ¡Gana el favorito! La isla. La isla. Ayer hablaron a autoridades de Grecia. Muy molestas. ¿Por qué? Te dijiste Grecio. Grecio. Muy molestas. Pero bueno. En la isla desafió Grecia y Turquía. Muy bien. Las cosas se complican para los naranja que por primera vez... ...perdieron todo mi flower power y se fueron a Playa Baja. ¡Qué tragedia! Las cosas se están cambiando en la isla. Y este es el resumen de lo que pasó anoche. La isla. En la isla desafió Grecia y Turquía las cosas están cambiando drásticamente. Jugaron por el territorio y los naranjas por primera vez perdieron todo y se fueron directito a Playa Baja. Y los desconocidos por fin van a dormir en una cama de Playa Media. Pero antes, los rebeldes ganaron su segundo emblema. 1,299. ¡Es muy corriente! A ver si no lo pierden. Esa rebelde ya se fue. Eligieron a los nuevos líderes de equipo y descubrimos que Rey Grupero no sabe sumar. Aunque al final es el nuevo líder. Rey Grupero, tres votos al momento. Fernando, dos votos al momento. Cristian, un voto al momento. Contigo, Rey Grupero, ¿para quién es tu voto esta semana? Pues yo se lo daría a mi carnalito el Cris. Pues, Rey Grupero, en este momento tú te conviertes automáticamente en el capitán de tu equipo, el equipo verde. Y un nuevo cambio se avecina. Sin saber, eligieron a los seis contendientes que más la sufren en la isla. Y... Viridiana y Shada del equipo de los desconocidos. Alba y Rocío del equipo de los rebeldes. Fernanda y Antonio del equipo de los intensos. Están en riesgo. Ustedes seis se van a enfrentar entre sí. Y solo tres de ustedes encontrarán su camino de regreso aquí a la isla. Desafío Grecia y Turquía. La isla. Desafío Grecia y Turquía. 8.30 de la noche por Azteca 1. Soy Martín Farfán. Seguimos en Venga la Alegría. De los creadores, de las reglas de este juego, que espero puedan seguir para que no termine antes de lo que está programado. No, no, no. Ay, no, ¿cómo que sí? Lucerana González, esto va dirigido a ti. Ay, ¿a poco ni me di cuenta? Esto es Última Tú. Eso es Última Tú. Padre de Jorga, Mauricio Barcelata, Jimena Longoria, Ricardo Casares, Tabata Jalil, Patricio Borghetti, Lucerana González, Capi Pérez. Vamos a jugar. Mimau. Sí, señor. ¿Cuál es el nombre del platillo que vemos en pantalla? Tiempo. Ah, ese debería ser un chile relleno. Sí, correcto. Qué rico. Por eso, fácil, hasta dudé. Lo amé. Jimena Longoria. No como el gigante, pero hay un chile relleno. ¿Cuál es el antónimo de arriba? Tiempo. Abajo. Correcto. Sí, bien, bien. Ay, qué gracia. Yo quiero un así también. Ricky. Señor Sepúlveda. ¿Cómo se llama el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Tiempo. Estado. Joe Biden. Correcto. Correcto. Jalín. Ay, man. ¿Cuál es el número de emergencia en México? Tiempo. Ay, es este... Sí. ¿Qué es? ¿Es 0.99? ¿Cómo es? ¿Aceres que noventa y nueve? No. 911. Correcto. Ay, perdón. Mi cerebro brincó en cinco diferentes. A penitas, Jalín. Ay. O sea, pero sí se vale decir varias. Tengo tiempo, tengo tiempo. Estaba ahí, estaba ahí en el número. Estaba en el límite. Pato, ¿qué colores debes mezclar para tener el color verde? ¿Cuántas opciones tengo? Pues de hecho hay dos opciones. Pero te quedan cinco segundos. Azul y amarillo. Correcto. Y Scratch, color verde, amarela, con dependencia. ¡Así! Claro, la, 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 la. ¡Van usted! Ya soy campeona de la Copa América. ¿Cuántos días tiene el mes de julio? Ay, gran mes hermoso, bello. Comadre, te amo, feliz cumpleaños 31. ¡Correto! Comadre, comadre, Mari Carmen. Ay, Mari Carmen, adorada, te mando yo otro beso, bella. Nació ese día, pero la registraron un día antes. ¡Ya cállense, por el amor de Dios! Todavía estábamos en tiempo. ¿Nació el día de su cumpleaños? No, la registraron otro día. Ah, caray. Capi, ¿quién es la nueva conductora de Venga la Alegría? La favorita de todo el público en redes sociales, Laura Bozzo. ¡Correcto! Así es, lean los comentarios. Ronda Invita, vámonos con Mau. ¡Venga! Vamos, ¿de qué país es la bandera que vemos en pantalla ahora? ¡Pepinas! ¡No, a ver! Ah, bueno, sí. ¿Eso qué es? ¿Eso qué? Mira, me voy a aliar con Ricardo Casabes. Está mal hecha la pregunta. Es la bandera del Reino Unido, de Union Jack. Sí, señor. ¿Cómo no? Es la bandera de Fiji. ¡Ah, caray! ¡Fiji! ¡Fiji! Ah, pues sí, pues es que lo blanco... La viste minimizada. La viste minimizada, ¿sí? Le quitamos vida a Mauricio y le quitamos vida a Ricardo Casabes. ¡Ay, me ríe! Una disculpita, una disculpita. Jimena Longoria, ¿cuántas teclas... ¡Ah, la fregada! ...tiene un teclado común... No, no, no. ...de computadora. Me voy a aliar... ...con Capi. ¡Ah, caray! ¡Ah, Cappi! ¿Qué es? 52. Muy seguro, Capi. Sí, 52. Sí, correcto. La respuesta correcta es de 102 a 107 técnicas. Ya casi, ¿eh? Cerca. 52 por 2. Le quitamos vida a Jimena, le quitamos vida a Cappi. Muchas gracias, Jimena, ¿eh? Ricardo Casares. A ver, a ver si te sobrevivo, man. ¿Cuántos megabytes... ...tiene un terabyte? Tiempo. Me voy a aliar con Juan Patricio Borghetti. Todas las cosas de números, él se las sabe. Sí, se las sabe. Vi aquí unas cosas. Pensa entera. Terabyte. Un millón. Se la sabe entera. ¡Correcto! ¡Eso! Punto para Ricardo y punto para Pato. Puesto para rebotarse, se lo hace. ¡Jalín! ¡Ah, humane! ¿Cómo se llama la hija de Thalía? Tiempo. Ay, Dios mío. La hija de Thalía. Me voy a aliar con Richie. ¡Lo delibro! ¡Ritchie! ¿Qué? ¡Claro que sabe! No, si sí se la sabe la hija de Thalía. Sabrina. Thalía y un... Sabrec. Sabrina Sabrec. ¡Sabrina Sabroc! ¡Sabrina Sabroc! Sí, Sabrina. No, no diga Sabroc porque... ¡Es Sabrina! ¡Es Sabrina! ¡Solo Sabrina! ¡Es Sabrina! ¡Es Sabrina! ¡Ah, gracias! Bien, punto para Ricky y punto para Tabata. ¡Pato! ¡Qué miedo! ¿En qué estado de la república se encuentra el llamado pueblo... A la hija de Thalía. ...el pequeño pueblo llamado Buckingham? Me alió con Ricky. Ricky. ¿Cómo? ¿En qué estado de la república se encuentra el pequeño pueblo llamado Buckingham? ¿Por qué me hiciste eso? Dale. No, si alguien lo puede saber en el estado. Voy a decir... ¡Voy a decir México! ¡Dale! ¡Hidalgo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Incorrecto! ¡No, pues no! Está en Nayarit. ¡Nayarit! Despedimos a Ricardo Casals. ¡No! Muchas gracias. Salud, perro, la pregunto. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. ¿Cuánto quieres que tú? ¡Antónimo, de arriba! ¡Mande! Buckingham, Nayarit. Elemento químico cuyo símbolo es G-A. Es decir, G-A. ¡Sí! Internet. No confundí con ella. Internet, 10 segundos. ¿Qué A? G-A. ¿Qué? No confundas. ¿Qué? 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 ¿Eres tú la de esa foto? ¿Tres, dos, tres, dos, uno? ¡No, no! ¡Galia! No. No entro. La respuesta es incorrecta, es el G-A-L-I-O. G-A-L-I-O. Es ahí. Necesitamos vida. Pues es que no llegué. ¿Verdad que no llegué? No llegué. No llegué, no llegó el internet. No, me mandó videos. ¿A qué le teme una persona que padece glosofobia? Tiempo. Glosofobia. Se la rebotó a Mauricio. Obviamente, una persona que tiene fobia, que es glosofobia, le teme al brillo de la boca. ¿Cómo padece glos? Obvio. Eso es incorrecto. La respuesta correcta es hablar en público. Y se va Mauricio Barcelata. Por el chiste. Podría rebotar. O sea, hiciste todo por el chiste. Sí, sí, sí. Todo por el chiste. Y la verdad. Yo sí me reí. Muy bueno. Hay que sangrar por el humor. Jimena Longoria. Ya soy lista. ¿Cuál es la capital de Quintana Roo? El... ¡Eso! Capital de Quintana Roo. Ya se me olvidó. No. Cancún. ¡No! Cancún. Todavía tienes tiempo. Esa es una respuesta incorrecta. ¿Cuál es? Chetumar. No, no sabía. Y despedimos a Jimena Longoria también. Me voy. Aparte con internet. ¡Távota Jalil! ¡Ay, Dios mío! Tengo que tengo. ¿Cuántos años tiene Madonna? Tiempo. Tiene 65. Cumple el 18 de agosto. Y va a cumplir 66. ¡Correcto! Es que lo leí hace ratito. Perdón. No sé por qué. Punto. Ahora está Votá Jalil. Que ya era Andrés. ¿Cómo se llama la marioneta que vemos en pantalla? Tiempo. ¡Uy! Se la reboto a Tabatita. ¿Qué te parece? Yo se la reboto a Luis Elena. Yo se la reboto a Jimena. No, está jugando a Jimena. El monstruo piedroso. ¡No! El oso piedroso. Se llama Oscar el Gruñón. No manches. Oscar, así solito. Está difícil. Le quitamos vida y despedimos a Katy Pérez. Está entre Pato y José Elena. Me la pasé para. Y Tabata. ¡Luz Elena González! ¡Madre de Dios! Dos vidas tiene. Dos vidas. ¡Luz! Matar o morir. ¿A quién? Contra... Contra... Matar o morir contra Tabata. Tabata. O sea, yo tengo que contestar. No. No, yo. Por Dios, que alguien les pase las reglas. Tabata, yo. Luz. Yo no me equivoqué hoy. Bien, mi Luz. Se la rebotaste a tres eliminados, por favor. ¡Estaba contando! Nombre de la fiesta celebrada en España en la que se arrojan tomates unos a otros. Tiempo. Sí te la sabes. Sí te la sabes. Pues mira, como avientan tomates... Cinco. Pues yo me imagino que debe ser una tomatina. ¡Correcto! ¡Ay, bendita de Dios! ¡No! Junto con la meta, damos una vida a Tabata Jalil. ¡Ah! Ya, es un apunto bueno. Capi Pérez. Matar, David Church. ¿En qué equipo está jugando? ¡Por Dios, Sergio! ¡Por Dios, Sergio! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Quién sabe jugar? ¡Ah, me toca jugar! ¿Quién sabe jugar de aquí? ¿Quién jugó? ¿En qué país, Jalil, se inventó el chocolate? Tiempo. ¿En qué país? ¡Internet! ¡Internet! ¡Diez segundos! Cinco. Pues en Tabasco, en México. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ah! ¡Un punto con la Tabata! ¿Y qué parece luego? Porque luego dicen que el chocolate es diferente al cacao. ¿Matar o perecer? ¡Mátalo por ahí! Aquí el Tabata. ¡No le salta, ¿por qué? Pues tiene cuatro ya. No, tengo solo una. Muy bien, la pregunta es, Pato. Pato, ¿cuántos fines de semana tiene un año? Tiempo. Ándale, friki esa. Pato, ¿y la sabes? Sí, depende. Sí, la sabes. Ahora. 51. Sí. La respuesta correcta es 52. Sí, pero depende del año, depende de cómo empiece el año. Ya perdiste, Pato, ya. No. Perdiste, Pato. Kamal, puede ser 51 o 52. Tú estás mal, perdiste. Las dos están correctas. Depende del distrito. Sácalo ya, perdiste. Comúnmente tiene 52, dice el interventor de la Secretaría de Gobernación. Kamal. Kamal. Luz, a ver, González. Qué tristeza. Dígamelo. Yo estoy con Luz. ¿Cuántas patas tiene un camarón? Tiempo. ¿Cuántas patas tiene un camarón? Espérame, ahorita te los cuento. Dos, cuatro, seis, ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Dos, cuatro, seis. Pero dilo viendo al camarón. Patas del camarón, los dos, cuatro, seis. Se acabó el tiempo. ¿Cuántas? Incorrecto. La respuesta correcta son 10. Sí. 10. Tabata, Jalil, estás a punto de ganar. Las otras me las comí. Pensabas que eran antenas y eran patas. Jalil, por el triunfo. Tengo miedo. Pregunta de opción múltiple. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Suiza, Filipinas o el Vaticano. Tiempo. El Vaticano. Gana. Toma, Tajalil. Tengo unas bolas. Bola de la sabiduría. Con las bolas de la sabiduría. Las bolas de la sabiduría. Y aquí están grandes. Llévelos, llévelos, llévelos. Llévelos, llévelos, llévelos. De estas cosas que están aquí, de estos pastelitos, tú cuál dices, que no es real. ¿Que no es real? No es real. Estos tres. Esos tres no son reales. Estos dos sí son reales y estos tres no. Estos dos sí son reales. Vamos a ver si este es real o no. Vamos a ver si... Yo digo que este no es real. Que no es real. No es real. Sí es. ¿Y este? No. ¡Ay, adiós! Este no es real. ¿Quieren saber de qué se trata? Víctor Landeros nos dice exactamente de qué va. Yo me acabo el pastelito. Ay, sí, ¿y el mío no? Damaris, muchísimas gracias por recibirnos. Es una locura lo que han provocado en redes. Obviamente hay alguien que se le vino a la mente esa idea para poder canalizarlo en esto. ¿A quién se le ocurre la idea de poder hacer este tipo de monederos? A mi patrona. A tu patrona. Son modelos de la misma gente que nos pide. Son muy curiosos. Ok. Y la gente es muy curiosa. Nos ha pedido pastelitos, nos ha pedido mucho lo que es el bolillo, la telera, el aguacate, la manzana. ¿Cuántos modelos diferentes hay? Porque a mí solamente me copiaron cinco en la mano. Tenemos más de 100 modelos. Todos estos modelos que tenemos aquí son muy vendibles y a la misma gente les encanta. ¿Cuál es el diseño más loco que te han pedido? Piden lo que es la pizza. Ok. Y a alguien le quiere dar una mordidita seguramente a la pizza porque claro que se antoja una pizza. Yo pensé que esto era chino. Aquí te vendemos lo que es el producto nacional. Todo esto es hecho en México. Nosotros somos fabricantes, tanto en la bolsa, el monedero, cosas curiosas. ¿Cómo se les va con los extranjeros? Bien, ¿sabes por qué? Les llama mucho la atención. Somos muy curiosos. ¿En dónde se encuentran? ¿En dónde pueden encontrar toda esta locura de monedero? En la calle del Carmen, número 24. Estamos entre Pusto Sierra y San I. Delfonso. Chicos, ya lo vieron. Lánzense al centro y conozcan todos estos monederos que están increíbles y muy divertidos. Yo soy Víctor Landeros, buscando la alegría de las calles. Y... ¡Que venga la alegría! Es peligroso que yo vaya porque como ando muy antojada. Ya me la acabé. Ya me la acabé, ahora me voy a echar este. ¿Qué? ¡Pero está perro, ve! ¡Este señor es cierre! Están demasiado divertidos. Es un monedero, miren nomás. Aquí le abrimos el cierrecito. Bueno, aquí está el llavero. Aquí lo ve. Y aquí guarda... ¡Están bien padres! Próxima, ¿puedo quedar con uno? ¡Están padrísimos! Es un pastelito. Yo me voy a agarrar otro. ¿Este si era de verdad o no? Este se lo voy a guardar a Cris. Y este yo lo voy a agarrar para mí. Pero me encanta más... Leer bien el frente a su texto. ...que mañana. No saben los experimentos que vamos a tener en Inter. ¡Neta! ¡Muy intentos! Y también vamos a poner a prueba nuestra capacidad de leerle los labios a nuestros compañeros. ¡Ingrítame el objeto! Eso suena interesante, así como también los voy a sorprender. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque les tengo los retos más escondidos en coordenadas. Ahí me está. ¡Cordenadas otra vez! Estoy listo para la plancha de nuevo. Es un juez imparcial. Vamos a descubrir quién es mejor comprador. Si las mujeres o los hombres, obviamente en... ¡El mandado! ¡Me gusta! Yo digo que las mujeres y las mujeres sí. Cabe mencionar que la última nos la llevamos los caballeros. Sí, ganaron los hombres. A ver cómo se las arreglan sin mí todo eso, ¿eh? Porque yo me voy de vacaciones. ¿Con quién te vas de vacaciones? ¿Con quién te vas de vacaciones? ¿Solo? Se viene la investigación de Flor Rubio. Próximamente, veremos. Oigan, además, mañana se estrena una nueva sección. ¿Me comentan? Sí. Tu verdad o la mía. ¿Y adivinen quién la va a conducir? ¿Quién es? ¿Adivinen quién? ¿Quién es? ¡Laura Baposo! ¡Nos vemos mañana hasta el fe! ¡Venga la mía! ¡Gracias!